¿Cómo decir que me partes en mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti. Cómo decir que me parte la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti y cada día un instante volverá a pensar en ti. ¡Así de ti!